Entre el sabor de la ambición y un dulce aroma a rock and roll Ella ahoga su dolor, ya no recuerda ni el color de sus pupilas sin probar su venenosa infusión Y ahora quieres volver pero no te dejarán Y ahora pides perdón y no lo aceptarán Y estás vencerada en tu jaula de facturas y calcón Corazón, yo te espero en el salón Sin despertar del sueño yo te quiero confesar que hoy yo ya entiendo tu versión Ya no recuerdo ni el color de tus pupilas sin probar su venenosa infusión Y ahora quieres volver pero no te dejarán Y ahora pides perdón y no lo aceptarán Y estás encerrada en tu jaula de facturas y calcón Y ahora ya no estás en mi canción Y ahora pides perdón y no lo aceptarán Y ahora quieres volver pero no te dejarán Y ahora pides perdón y no lo aceptarán Y estás encerrada en tu jaula de facturas y calcón Corazón, corazón Corazón, yo te espero en el salón Mira lo que más estás en mi canción Corazón Corazón, yo te espero en mi canción Corazón, yo te espero en el salón Mira lo que más estás en mi § CC por Antarctica Films Argentina